Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto, porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores, tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. CESIF, tu. CESIF, tu. El presupuesto de la ciudad para 2020 ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox y la abstención de Medice. Todo ello en un debate plenario en el que lo de menos ha sido el presupuesto, marcado por la salida de dos diputados de Vox y la filtración de varios mensajes racistas atribuidos a este partido. Todo hacía presagiar que la de este martes no iba a ser una sesión plenaria tranquila y así ha sido. El presupuesto de la ciudad para 2020 ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox y la abstención ya anunciada de Medice. Una abstención que su portavoz ha vuelto a indicar que no significa que sean los presupuestos deseados, aunque mejoren algunos aspectos de la vida de los ceutíes. Este año 2020, como decía al principio, no son los mejores presupuestos, pero desde luego son cuestiones estos puntos que si son llevados a cabo van a mejorar la calidad de vida y la situación en nuestra ciudad para muchísimas personas. Por eso es por lo que este grupo municipal se va a obtener. El encargado de defender las cuentas por parte del Partido Popular ha sido el portavoz del grupo y no el consejero de Economía y Hacienda. Una defensa que ha argumentado que se trata de un documento responsable que garantiza la acción política y la gobernabilidad. Son un elemento de tranquilidad para toda la ciudadanía en general, que ven cómo existe, se aprueba un documento que garantiza la acción política y económica de la ciudad a lo largo del presente año. Y son necesarios porque aseguran la gobernabilidad de esta ciudad. Una gobernabilidad que es imprescindible en estos momentos, tal y como he señalado anteriormente, debido a la especial relevancia de nuestra situación crítica. En el mismo sentido, el portavoz de Vox ha considerado innecesario un segundo debate cuando los presupuestos ya se aprobaron en diciembre, ha señalado, y este tenía por objeto estudiar las alegaciones. Unas alegaciones que en su caso ha justificado en mejorar algunas partidas, como la reforma de la Iglesia de África o la suplementación de las partidas para la Asociación de Autismo o la Federación de Baloncesto, demostrando que no acuden a hacer un papel sino a tratar de mejorar la vida de la gente. Vamos a garantizar que esta ciudad tenga serenidad, tenga raciocinio, tenga coherencia y se saquen unos presupuestos que son mejorables. Ya se comentó en el pleno que correspondía, son mejorables y tenemos un año entero para mejorarlos, para eliminar gastos superfluos, para eliminar duplicidades, para reorientar las infraestructuras y los gastos. Tanto el PSOE como Caballa se han mantenido en su negativa al presupuesto. En el primer caso, por considerar que se trata de un documento continuista, insolidario e injusto, y en el segundo, por determinar no solo que no responde a las necesidades de la ciudad, sino que con el apoyo de Vox se convierte en un documento fascista. Tiene una hoja verdaderamente de ruta dirigida a lo que es la reactivación económica y social para poder crecer más y mejor en igualdad. Usted ha dejado a un lado la opción necesaria para Ceuta de dar un verdadero impulso a la actividad económica, en aras a recuperar el empleo y dar más capacidad a la clase media trabajadora. Con más concreción, estos son unos presupuestos con el despilfarro por bandera. Este es un debate y estos son unos presupuestos en donde el PP, partido tradicional de gobierno de la ciudad de Ceuta, se ha apoyado en Vox. Y esto no es una cuestión menor. El que ustedes se apoyen en Vox para sacar adelante los presupuestos, convierte estos presupuestos en unos presupuestos fascistas. Y es que realmente lo de menos en el debate plenario de este martes ha sido el presupuesto. El mismo ha llegado marcado por la salida de dos de los diputados de Vox, desde hoy diputados no adscritos, y la filtración de una serie de mensajes racistas atribuidos a este grupo. Así las cosas, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que esto ha venido genial a grupos como Caballas, señalando que la finalidad real de esta campaña orquestada no era otra que lograr que no se aprobaran los presupuestos. La verdad es que haciendo uso de conversaciones privadas entre miembros de otro partido, se ha orquestado una campaña que no tiene como finalidad real la de denunciar esos supuestos discursos de esa formación. No. La finalidad real de esta campaña orquestada es que los presupuestos de la ciudad no salgan adelante. Respecto a este asunto, el PSOE ha asegurado que ha remitido a sus servicios jurídicos los mensajes para que determine las acciones jurídicas a emprender, mientras que Vox no ha dudado a la hora de señalar que tanto la fuente como quienes han difundido unos mensajes manipulados sufrirán las más duras consecuencias. Afirmaciones que desde el Grupo Parlamentario Socialista debemos considerarlas como racistas, islamófobas, supremacistas y de odio contra aproximadamente la mitad de la población de Ceuta. Supongo que usted estará detrás, no lo sé, ya se verá, de esas conversaciones que han sacado ustedes. Lo que no le quepa duda es que a la fuente y a los medios de comunicación que están sacando esas manipulaciones van a sufrir las más fuertes de las consecuencias judiciales. Interpondremos todas las acciones judiciales que sean necesarias. MDIC por su parte ha explicado que ha presentado en Fiscalía la denuncia que ya anunciaba este lunes. Tenemos una responsabilidad política y en la responsabilidad política que tenemos desde nuestro grupo municipal, por lo menos, y porque confiamos plenamente en el Estado de Derecho en el que vivimos, confiamos plenamente en la justicia. Nos hemos ido esta mañana, después de muchas horas de trabajo ayer, a presentar una denuncia en la Fiscalía de nuestra ciudad. Aquí está, no es solamente reprobar que está muy bien, pero nosotros queremos que la Fiscalía actúe, que aclare, que investigue qué es lo que ha ocurrido y que se depuren responsabilidades. El mayor enfrentamiento, sin embargo, se ha vivido durante la intervención de Caballas después de que el portavoz del Grupo Popular haya acusado a los localistas de tratar de dividir y de emplear el discurso del odio. Unas palabras que han indignado a los miembros de esta formación presentes en el debate como público, llegando a ser expulsado uno de sus asesores tras gritar fascistas a los miembros de Vox. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es que no lo veo con la cámara. Por favor. Un respeto. No lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. No tiene, no tiene, no tiene usted, no tiene, no tiene, no tiene usted ningún respeto. Y le ruego, le ruego, le ruego, le ruego, le ruego, le ruego, le ruego que abandone la sala, por favor. Se lo agradezco. Lo que tiene usted que tener es respeto a esta institución y a las personas. Ninguna oposita. Haga el favor de abandone la sala. Dejamos de lado el Pleno de Presupuestos para contarles que los datos de la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre del año se han hecho públicos este martes y sitúan el número de parados en la ciudad, la 10.700 personas. Los hombres por primera vez aparecen como los más afectados por el desempleo, con 5.800 parados frente a las 4.700 mujeres en la misma situación. El número de parados en Ceuta asciende a 10.700 personas en el cuarto trimestre del año anterior, según la encuesta de población activa, unos datos que se alejan ligeramente de los que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal que sitúa el número de desempleados en la ciudad en 11.014. Las cifras de la EPA sitúan la tasa de desempleo en el 27,58%, la más elevada del conjunto del país. Estos datos señalan que el paro ha disminuido en 400 personas en el último trimestre, el correspondiente al final del año. Aunque las cifras no son tan positivas si se comparan con el mismo periodo del año anterior, respecto al que el número de desempleados ha aumentado en 1.900 personas. Estas cifras han de ser tomadas con cautela debido a las importantes variaciones estadísticas a las que están sometidas por razón de la reducida muestra de Ceuta. Por sexos, las mujeres han dejado de ser las más afectadas por el desempleo, según la EPA. Un total de 4.700 mujeres no tienen trabajo en la ciudad frente a los 5.800 hombres que se encuentran en la misma situación. En lo que se refiere al conjunto del país, el número de desempleados asciende a 3.191.000 parados, 22.500 menos que en el pasado trimestre y cerca de 102.400 menos que en el mismo periodo del año anterior. Los aproximadamente 300 médicos colegiados están llamados a las urnas este jueves 31 de enero para decidir quién presidirá el ilustre colegio los próximos años. A la lista encabezada por el actual presidente, Enrique Rovirata, se enfrenta a la que lidera el anestesista Julio Gallego. Enrique, proceso electoral en el Colegio de Médicos. Explícanos cuándo son las elecciones y cómo las peculiaridades de este proceso. Las elecciones son este próximo jueves. Tienen derecho al voto todos los colegiados, que son unos 334 colegiados. Y el próximo jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, podrán ejercer su derecho al voto. ¿Se vota a la lista o al candidato? ¿Cómo funciona esto? Se vota una lista que está conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, es decir, una comisión permanente, y después una serie de vocales que representan a cada sector. Puede ser la medicina primaria, los hospitales, los jubilados, los médicos jóvenes, etc. En este caso hay dos listas y el colegiado elegirá una opción u otra. Bueno, son dos listas las que las presentáis. ¿Es habitual que haya más de una lista? ¿Ha habido otros procesos así o esto es algo excepcional? No, es habitual y además es positivo, porque yo creo que el que haya candidatos o aspirantes a la elección al Colegio de Médicos, a la presidencia, sobre todo a la Junta Directiva, al equipo directivo, significa que hay interés por el colegio, que hay implicación y que puede haber cierto interés por mejorar las cosas. Y no, también te digo que no es nuevo, es decir, el año que yo me presenté éramos dos candidaturas, había dos equipos e incluso un año recuerdo que hubo tres. Es decir, el colectivo médico es participativo y eso siempre es positivo. Bueno, pues tú optas a esa relación, ¿cuáles son los motivos y qué línea vas a seguir? ¿Continuista? ¿Propones algún cambio a partir de ahora? Bien, somos, como digo, un equipo de 15 profesionales, de 15 compañeros que nos presentamos a seguir llevando este colegio y los motivos son que tenemos ilusión, tenemos ganas, tenemos muchas reivindicaciones que hacer y seguir haciendo y fundamentalmente, y para no alargarme, queremos reivindicar el área difícil de desempeño y cobertura y que haya incentivos para los profesionales médicos que vengan y que se queden, que es muy importante, también luchar de forma clara y contundente contra la lacra de las agresiones y, por supuesto, impulsar la formación y la proyección social del colegio a la sociedad, hacer una proyección social, difundir información para la salud, crear escuelas de formación, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar, desarrollar charlas que incentiven, por ejemplo, la formación de órganos. Yo creo que también es un pilar importante el que el colegio se convierta en un altavoz de la salud para la ciudadanía de Ceuta. Y más cosas. La ONG Enfermos Sin Fronteras se concentrará este miércoles a mediodía ante la puerta del Palacio Autonómico para pedir al gobierno que rectifique y devuelva la subvención que les han retirado con la medalla de oro de la ciudad en la mano, recordarán y justificarán en un manifiesto sus 14 años de labor. Enfermos Sin Fronteras considera que su labor merece una subvención que solo cubre una parte de la labor que desarrollan desde hace mucho y piden que se les vuelva a otorgar, rectificando la última medida que les despojaba de ella. Por 14 años de trabajo, porque esto beneficia a la ciudad y también aporta una convivencia, porque nosotros no estamos haciendo nada que no esté dentro del marco de la legalidad. A juicio de la ONG, la actual política de Juan Vivas, al que hacen personalmente responsable de la situación, es un paso atrás del que la ciudadanía no está contenta, con políticas que se alejan de la convivencia. No vaya por el camino equivocado, que ratifique y que por favor vuelva a la normalidad y que nuestra ciudad de verdad con la ONG es un paso falso, pero la ciudad no está conforme. Con todo este vuelco atrás, cambiar de política que no iba a pactar con Vox, ahora pacta con Bors, ahora recortes a las asociaciones que estamos trabajando en beneficio de nuestra ciudad, eso no puede ser. Enfermos sin fronteras justifican que su labor contribuye a descargar a Ingesa de trabajo, cuando recurren a ellos para solucionar problemas que de otro modo supondrían un gasto mayor para la sanidad del Estado. Colaboramos con Ingesa, porque nuestra ONG cuando el paciente se va a Ingesa y a veces no tiene esa solución y se recomienda que vaya a la ONG enfermos sin frontera, ¿por qué? Porque nosotros tenemos mucho enlace en Marruecos, médicos, hospitales, farmacias y todo eso. Han recordado que siempre han justificado cada gasto y que la subvención solo cubre una parte total de la labor que realizan. Que nuestra ONG merece más y mañana vamos a poner la concentración, la medalla de oro de la ciudad autónoma y vamos a justificar a lo que llaman chiringuito, a lo que llaman marroquíes, o sea que nosotros ni somos marroquíes, somos españoles, seutís de toda nuestra vida. Nuestros abuelos están enterrados aquí y vamos a defender nuestra ciudad, porque somos españoles y no vamos a permitir que nadie rompa la convivencia. Agradecen el apoyo de los teutíes a los que invitan a acudir este miércoles a las 12 ante el Ayuntamiento para continuar sustentándoles. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ya prepara el importante encuentro de este próximo domingo ante el Club Deportivo Utrera. Además, en una mañana muy movida en las oficinas de la entidad, el club que preside Lua y Jamido ha renovado a Yale Kyrkic hasta 2021 y ha anunciado el fichaje del extremo Cristian Carracedo. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ha vuelto al trabajo para preparar a conciencia el encuentro de este próximo domingo contra el Club Deportivo Utrera en el Alfonso Murub a las 5 de la tarde. Los de José Juan Romero reciben acceso clasificado en un duelo muy atractivo donde se enfrentarán dos de los equipos favoritos para entrar en playoff. Los caballas llegarán a la cita en cuarta posición empatados a puntos con el Jerez Deportivo Fútbol Club y un punto por encima del conjunto de Jesús Galván. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club iniciará la semana con un ojo puesto en la enfermería. José Juan Romero espera contar con David Castro y Sufian para este encuentro y está muy pendiente de la evolución del Defensa Guti y de Ismael Maruja. Alex Sánchez y Jali Kyrkic son bajas de larga duración. Tampoco podrá ser de la partida el Pichichi Cristo García, que se perderá la cita por acumulación de amarillas. El Club Deportivo Utrera, por su parte, llegará lanzado al Alfonso Murube. Los de la provincia de Sevilla derrotaron el pasado domingo en el San Juan Bosco al Betis Deportivo por un espectacular 4-2. Los locales remontaron un 0-2 en conta gracias a los dobletes de Jesús Marrufo y el delantero Plusco. Los de Jesús Galván son sextos a un punto del Ceuta y Jerez Deportivo Fútbol Club y llegarán a nuestra ciudad en el mejor momento de la temporada. Además, la próxima jornada tendrá un derbi de la provincia de Córdoba, donde se decidirá el liderato. El ciudad de Lucemia recibirá al Salen Puente Genil en un encuentro por todo lo alto. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club también ha anunciado el día de hoy la renovación del lateral zurdo Jali Kyrkic hasta junio de 2021. El jugador caballa, lesionado de larga duración tras ser intervenido de una rotura de perone, seguirá vinculado a la entidad blanca la próxima temporada. Pues con esta información les decimos adiós. No sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!